Querido doctor, te vi llegando casa por casa con tu cubrebocas y careta para cuidar a los vecinos. Las heroínas y héroes de la batalla contra el COVID-19 en Benito Juárez usan bata blanca, cargan en su cuello un estetoscopio y han dado más de 7500 consultas colonia por colonia. Gracias doctora, gracias doctor, por poner primero tu amor por nuestra alcaldía. Hoy nos sobran motivos para agradecerte y celebrar junto a ti. Gracias.